¡Hola, hola personitas! ¿Cómo están? Bienvenidas a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar del lanzamiento de Beauty Creations, que es la paleta de Anna. Vamos a comenzar hablando del empaque. Ya saben que esta marca es cruelty free, por lo que en la parte trasera lo mencionan. Están ubicados en Los Ángeles, California, y la parte de adelante trae pues el logotipo de Beauty Creations con el nombre de Anna en un estampado brilloso. El resto de la paleta es mate. En la parte de adentro ya la paleta como tal viene exactamente idéntica a la partecita de afuera. Ya saben, mencionan los ingredientes y todo lo demás. Viene imantada y abre para arriba. No trae espejito, como ya sabemos, esta colección de princesas traen el mismo logo de afuera en el cartoncillo de adentro. Esta es una paleta que contiene 35 tonos diferentes. 16 son shimmer y 18 son sombras mates. Y en su mayoría los colores pertenecen a los tonos fríos y algunos a los cálidos. Pues la paleta está conformada en su mayoría por rosas, azules y morados. Voy a aplicar un primer en mi brazo para que se pueda lograr a distinguir cómo se verán ya las sombras. Además que voy a utilizar una brocha difuminadora para aplicar las sombras mates. Así podremos ver con mayor exactitud cómo se verá a la hora de aplicarlo en nuestro párpado con unas brochas convencionales. Voy a comenzar aplicando este tono que es un rosa con subtonos morados. Vemos que está bastante, bastante pigmentada. Voy a tomar este que me llamó la atención, que es un tono nude y vemos que se ve muy bonito como para un tono de transición. Ahora voy a tomar este tono meloncito y la verdad es que creo que se ve como más pigmentado en la paleta. Pero aún así el tono así tenue me gustó mucho. Ya con dos pasadas se ve un poquito mejor. Voy a tomar este fuchsia que me llama bastante la atención y podemos observar que está increíblemente pigmentado. Se ve igualito que como se ve en la paleta. Voy a tomar este tono que es como un palo de rosa. No se ve exactamente como se ve en la paleta, pero aún así toma un color bastante, bastante bonito. Voy ahora a pasar con este naranja que me estaba llamando bastante la atención. Y miren qué hermoso se ve. Está súper, súper, súper pigmentado el color. Ahora tomaré este que es un naranja con subtonos rosas y vemos que está increíble, pigmenta, muy, muy bonito y se ve igual que como se ve en la paleta. Este rosita que voy a tomar se ve un poquito más tenue de como se ve comprimido en la paleta, pero la verdad me gusta mucho como para usarlo tono de transición cuando vamos a utilizar los fuchsias fuertes. Y ahora por fin vamos a pasar al amarillo, este que ya tengo muchas ganas de probar y vamos a ver que sí pigmenta, se ve amarillo, pollito, pero sí necesita dos pasadas para que pigmente más, más, más y se vea más vibrante el color. No está nada polvoso, al igual que las otras sombras. Y ahora voy a tomar estos tonos que ya son un poquito más fuertes. Este tono me encantó, me encantó, me mató de verdad. Y este siguiente tono que es un café que aparentaba ser muy, muy, muy fuerte en la paleta. Vemos que en realidad no está tan, tan cargado de color, sino que sí lo podemos utilizar como un pequeño tono de transición. Vamos a pasar con este morado, está muy pigmentado, se siente ligeramente polvosito, pero está bien, bien cargadito de color. Me gustó muchísimo, muchísimo. Este tono parecía ser muy parecido al tono que está justamente arriba, pero sí se logra a distinguir una pequeña diferencia. Ahora quiero probar el negro y vamos a ver qué tan pigmentado está. Aquí logramos ver que no está, pues, tan, tan negro. Sí necesitará unas dos o tres pasadas para que se vea bien potente el negro, pero pues la verdad es que con los colores que trae la paleta ni se ocupa que se vea tan negro porque siento que no se va a ver bien combinado con los demás tonos. Y aquí quedaron algunos swatch de las sombras que más me llamaron la atención de esta paleta en mates. Ahora vamos a pasar con la sombra Shimmer. Esos swatches los voy a hacer con los dedos porque, pues, de esa forma se aplican igual mucho más bonitas en los párpados. Así es que vamos a verlas. Podemos ver que tienen una textura muy cremosita. Se aplican con mucha facilidad y traen un brillo impresionante. Ahora vamos con la segunda hilera de sombras Shimmer. La primera es un rosa clarito, la segunda es un tono naranjoso y la tercera es verde. Y la verdad es que este verde me mató con locura, al igual que el naranja. De la tercera hilera de sombras, la verdad es que me sorprendió muchísimo cómo se ven ya puestas porque no se ven igual que en la paleta. Y más ese fuchsia, o sea, así no se ve en la paleta. Así de fuchsia no se ve y me encantó. Y yo creo que es mi sombra favorita Shimmer de esta paleta. Además de la que verán a continuación, una azul hermosa. Miren qué bonitos se ven estos tonos ya puestos. Por fin llegamos a los morados. Ahora sí, para que vean qué bellezas. No lo van a poder creer. Miren cómo se ven los dedos, pero se aplican de verdad como mantequilla. Miren esta hermosura. De verdad no sé por qué siento que la fórmula de la sombra Shimmer es muchísimo mejor en esta paleta. Y ahora sí, ya por fin vamos a llegar al azul que yo les quería enseñar. Miren qué bonito está el azul del dedo de en medio. Está increíble. Y ya puesto, está de locura. Miren, miren. Está tan hermoso y tan vibrante. Y aquí están ya por fin todos los swatch de la sombra Shimmer de la paleta. Vemos que algunas son más aperladas que completamente Shimmer. Pero aún así tienen una pigmentación increíble y hermosos los tonos. Estoy enamorada de verdad de estas sombras. Yo siento que simplemente por esta sombra Shimmer ya valió la pena toda la paleta. Y ahora pues yo les quiero mostrar cuáles son mis tonos favoritos, los que a mí me encantaron. Y aquí está, ya saben, el azul primero, el fushita, el naranja. Se los voy a estar señalando con los deditos para que a la hora que ustedes tengan la paleta en las manos puedan identificarlos más fácilmente. El verde, la verdad, me encantó. Siento que para esta época navideña nos va a ir bastante bien con ese verde. Y este que es el naranja con subtonos fuchsia está increíble. Pues en resumen, estos son mis tonos favoritos, chicas. Me encantó la paleta. Yo la verdad es que sí le doy un 10. No probé los tonos de transición porque en realidad no me llaman, pero el resto de la paleta yo le doy un super 10. Aquí tienen las sombras con flash para que vean cómo brillan tan bonito este verde. Yo estoy obsesionada con el verde. Yo le doy un 10 a la paleta. No está nada polvosa. Siento que la fórmula que utilizaron es completamente diferente al resto de la línea de las princesas. Está muy, muy bonita la textura de las sombras shimmer y las sombras mate están bien pigmentadas. Hay una que otra que no se ve igual que en la paleta ya aplicada con brocha, pero aún así el tono es hermoso. Y por último les cuento que para identificar si su paleta es original, tiene que traer estos dos numeritos que les estoy señalando. Ahora sí llegó el momento de despedirnos de mi tocallita Ana, la paleta que sin duda se ha vuelto de mis favoritas, no de mis, mi favorita de Beauty Creations. De verdad está increíble la explosión de color, de brillo que trae esta paleta. Si ustedes la tienen en sus manos, suben una foto a Instagram y etiquétenme para que yo vea si ya se hicieron que su maquillaje y todo, porque me encanta ver lo que ustedes son capaces de hacer. Son tan creativas y saben que yo la súper, súper amo a todas ustedes, personitas. Si aún no estás suscrita a este canal, te invito a que te unas a nuestra gran familia y que le piques a ese botoncito rojo que está allá abajo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reseña, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.